Amigo, amigo, Aldama entonces es el que no ha cumplido con los acuerdos. No ha cumplido, ellos están empezando, primero están provocando. Oiga, ¿cuándo comenzaron estos conflictos? El día sábado. El sábado. ¿Cómo ha sucedido? Disparando sus armas de fuego. Desde que estuvo Alejandra Vecina firmando los acuerdos, tenemos la ratificación del acta de acuerdo de no agresión, pero allá en las comunidades hay disparos. Tal como este día ya hay disparos, siguen los disparos en las comunidades de este día. Entonces, ayer también lo dispararon a un helicóptero, pero sí es Aldama que no quiere cumplir su palabra en la mesa de diálogo. Hay diálogos, pero hay violencia. Oiga, evidentemente están armados. ¿Dónde están guardando estas armas? ¿Dónde las tienen? En su comunidad, en las comunidades, en sus trincheras. De eso pidió la destrucción de los parapetos. Se cumplió, Chenaló, Santa Marta lo cumplió y se destruyó los parapetos a petición de ellos. Chenaló ya cumplió entonces. Se quitó todos los parapetos, se logró quitar 16 parapetos, pero ellos tenían más de 50 parapetos. ¿Cuándo destruyeron ustedes sus armas? ¿Cuándo fue la destrucción de parapetos, señor? Cuando viene más fuerte, pero ya se convocó en el año 2002. Fue un resultado de aquí de la mesa, ambas partes, fue el resultado para la destrucción de los parapetos con la finalidad de darle avance. ¿Cuándo firmaron? ¿Cuándo firmamos? ¿Cuándo vino Encinas? No, antes. Mucho más antes. Mucho más antes. Y después de la decisión del parapeto, al día siguiente, ya estaban saliendo los disparos con la aldama otra vez. O sea, ¿qué quiere decir? Que Aldama siempre no ha respetado el pacto de las firmas que siempre llevamos a cabo acá. Y como siempre decimos acá como comisionado, por respetar los pactos, por respetar los convenios aquí que se realiza en la gobernación, nosotros, por cruzar los brazos, como se dice, nos atacan. ¿Cuántos muertos llevan de parte de Chenaló y cuántos de Aldama? Nosotros aquí de Chenaló, con este diputito que tenemos en este momento, llevamos 20 personas y 16 heridos en este lado. Que sepamos allá en Aldama, yo creo que tienen uno, dos o tres. Resultado de ello, que siempre nos tachan que somos paramilitares, que hay paramilitares. Ustedes se están dando cuenta, la mayor parte se han dado cuenta. Si fuera cierto, fueran más muertos allá de ese lado. Y nosotros tenemos más muertos. Resultado de ello, que nosotros no tenemos armas, no tienen armas los compañeros. Oiga, ¿qué sucede? Desde ayer, desde tempranas horas, se hizo de reconocimiento a medios de comunicación vía redes sociales que había balacera de parte de ustedes hacia Aldama. ¿Cómo se filtra todo este problema? La verdad, la verdad, desconocemos completamente por lo mismo que el presidente de Aldama, pues ya conocemos su manera, su política, cómo actúa. La verdad, pues no es creíble todo lo que dice, sabe manejar bien. Y eso es lo que lamentamos siempre, que a veces hay medios, no es por ustedes, hay medios que creen en eso. Pero, como dice, por el cansancio de la gente, pues aquí estamos siempre. Resultado, para que se den cuenta, si fuera cierto, donde están los muertos de ellos, o heridos que tengan. Ese es el cansancio que tenemos. ¿Me puede regalar su nombre completo y cuál es su cargo? Saúl Pérez Luna, agente municipal de Tzajalucum, comisionado de 134 agentes que ponen. ¿El nombre de usted, perdón? Soy Agustín Vázquez, yo soy el coordinador de la Asociación Civil de Sabieja de Tzajalucum, pero quería yo añadir un poco, porque hay en los medios de comunicaciones que manejan allá de Aldama, que solicitan apoyos internacionales. De hecho, sabemos que sí hay apoyos internacionales que llegan allí, en el lado de Aldama, pero sí, yo creo que lo están usando. Los apoyos que vienen de los apoyos internacionales, yo creo que lo están comprando municiones para atacar a Santa Marta. Eso es muy peligroso también lo que está pasando allá. Muchísimas gracias. Gracias.